La amarra circular es la amarra más fácil de hacer, sirve para la toma paralela una a la otra, para añadirle un pedazo de vara a otra, o para ponerle una batería, o simplemente para reforzar la de una vara, cruzarla de dos, digamos, en ese sentido, una circular hacia la mitad. Se inicia así con un ballestrint, que es una de las varas, en este caso es una más larga, como ya saben, el ballestrint, que solo se forma una X, y se mete la punta de ese cuarto, en medio de las dos vueltas, se apretan, y posteriormente iniciamos, teniendo la otra vara a la parte de la que le vamos a añadir, y vamos a dar ocho vueltas, como dice el manual de este campamento, así que, acabamos, las vueltas las vamos a poner una a la parte de la otra, siempre recordando que con las amargas es importante no vamos a romperla, la cuerda encima de la otra, y así sucesivamente esto es complementar las ocho vueltas. Llevamos dos apenas, faltan seis, vamos una, ya serían tres, cuatro, con esta serían cinco, tenemos ocho vueltas, habiendo complementado las ocho vueltas, con dos podemos empezar el atortulado, y el atortulado se hace pasándola entre las dos varas, según dice el manual pues tres en esta ocasión, así que vamos, una, y vamos apretando, y le vamos con esta dos, y vamos con la tercera y última, tres. Ahora para terminar, pues, es importante que nos quejemos, hacer el ballestrinte final en la vara contraria, donde hicimos el ballestrinte inicial, en este caso hicimos el ballestrinte inicial en esta vara, vamos a hacer el ballestrinte final ahí, que es una parte complicada porque hay que meter las dos, las dos, hay dos veces la cuerda ahí, en ese espacio pequeño, pero hay que hacerlo con paciencia, sin tanto, y si no lo podemos meter, pues entonces abrimos de esta manera, para meterla. Y, teniendo la X formada, recuerden, solo se mete la punta de la cuerda, o el chicote, ahí en medio de las dos, y apretamos siempre en el mismo sistema, dejarla hacia ambos lados, hasta el periodo ya se queda cerca, entonces ya se lo jalamos hacia el principio. Bueno, tendríamos entonces ahí, la marra circular, pues, el ballestrinte inicial en una vara, al finque final en otra vara, ocho vueltas, y tres vueltas de otro lado.